Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo, podríamos asegurar que nuestra queridísima Selena Gómez tiene el toque de midas y que absolutamente cualquier cosa en la que se involucra lo convierte en éxito. Quizás sea por esto que ha decidido dar el gran salto de la música nada más y nada menos que al mundo del maquillaje. Así como lo escuchas, Selena anunció el día de ayer que lanzará su propia línea de maquillaje, la cual llevará por nombre Rare Beauty. El nombre obviamente proviene de su exitoso nuevo álbum y está previsto que esta línea llegue este verano, así que hay que estar bastante pendientes. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos, Selena Gómez anuncia nueva línea de maquillaje Rare Beauty. Esta es para todos los géneros. Así como lo escuchas, resulta que nuestra queridísima Selena Gómez bromeó un poquito con todos sus fans a través de su cuenta de Instagram diciendo que tenía un gran anuncio por venir y que ni siquiera necesitaba hacer una gran declaración formal ante todos sus fans para que ellos pudieran armar las piezas. A través de un enlace en vivo compartió algunos detalles sobre este lanzamiento, pero dijo que no podía revelar muchísimo debido a que todavía había muchas cosas que organizar. Y aunque no mencionó específicamente ningún producto, sí le dijo a todos sus fans que está próximo a lanzar su propia línea de maquillaje y que incluso estaba utilizando algunos de sus productos en ese momento. Como pudimos ver, Selena tenía los labios pintados de rojo intenso y estaba utilizando un delineador oscuro, por lo que es obvio que serán al menos dos de los próximos productos que está por lanzar. Además, describió el proyecto como algo realmente emocionante y muy especial para ella. Ella dijo, ser raro es algo cómodo que va conmigo. He dejado de intentar ser perfecta porque solo quiero ser yo misma. Creo que Rare Beauty puede ser más que una marca de belleza. Quiero que todos dejemos de compararnos entre nosotros y simplemente comenzar a abrazar nuestra propia singularidad. No estás definido por una foto, un me gusta o un comentario. Rare Beauty no se trata de cómo te ven los demás, sino cómo te ves a ti mismo. Selena también compartió que esta nueva línea de maquillaje ha estado en proceso durante dos años. Por último, también comentó que se asoció con Sephora para hacer realidad esta visión y eligió esta compañía porque ellos creyeron en ella. Selena también dijo que tiene planes para llevar Rare Beauty absolutamente a todo el mundo, pero que esto sucederá probablemente el próximo año. Por último, la marca también acaba de compartir sus tres primeras publicaciones, incluidas entre ellas una cita de Selena Gómez en la cual se dice, nuestra fundadora Selena Gómez cree que todos son únicos y raros, pero hay demasiadas personas que se sienten atrapadas por expectativas poco realistas que son imposibles de lograr. Rare Beauty se trata de aceptar quién eres y de encontrar la belleza en tus imperfecciones. Así que ya escucharon, Selena no está intentando que sus fans, hombres y mujeres, sigan los lineamientos normales de la belleza, sino que cada uno sea capaz de demostrar su propia belleza interior, lo cual suena realmente fantástico. Y bueno, la verdad es que estamos seguros que Selena contará con muchísimo apoyo de todos sus fans. Sin embargo, está a punto de entrar a un mercado bastante competitivo, ya que no es la única celebridad que ha ingresado al mundo de la belleza. En los últimos años, estrellas como Rihanna, Lady Gaga, Kesha, Jessica Alba y más recientemente Millie Bobby Brown han creado sus propias marcas de belleza. Algunas han tenido más éxito que otras, por lo que será bastante interesante ver cómo va la línea de Selena Gómez en comparación con todas ellas. Pero ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Te atreves a usar Rare Beauty? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.